Padre Hernán Tumulti Kelly, legítima y orgullosamente irlandés. Descendiente irlandés. Y siempre digo esto, de cuarta generación, argentino de cuarta generación, para evangelizar argentinos. Y el que quiera ser ser cristiano, también. Bueno, apelo a su sinceridad. ¿Qué lo caracteriza al irlandés? Bueno, mira, a mí me parece que el trabajo, la honestidad y la fe en Dios. Dios, porque hoy en día vos hablas con alguno, le andan mal los negocios o anda mal el país y pone la fe en Dios. La cuota de fe, claro, porque Dios es el que me da la vida a la mañana. Dios es el que me da la vida dentro de un rato. Y Dios es el que me da la fuerza para trabajar. Y eso me parece que es importante. Importante para todos. Y como cura, me gusta hablar de eso para que la gente sea feliz. Porque la felicidad no se compra en un kiosco. Y no se construye. Cuando vos cumplís con tu vocación, como vos periodista, yo cura, el otro profesor, cada uno, ahí viene la felicidad. Porque uno va desarrollando lo que es uno. No se va copiando. Por eso pobre gente, lo que está trabajando en algo que no es de ellos, como decimos, está como contradientes. En la infelicidad. En la infelicidad. Y anda mal, anda mal. ¿Y qué anda mal? Ubicate vos con vos mismo. Por tanto, anda mal en el medio también, con las personas que se encuentran. Con todo. Claro, claro, claro. Padre, venimos de una pandemia de cautiverio. Nos cambió la realidad, algo que jamás habíamos visto. Y también nos hizo tener una mirada diferente sobre la vida, lo que estamos hablando. Qué breve que es. Pues posiblemente nosotros no tenemos magnitud, que somos finitos, digamos, ¿no? Que cualquier cosa eventualmente nos quita del juego. Es importante, me parece, vivir la pospandemia. Y vivir la pospandemia en el sentido este. Yo a los chicos del colegio les decía, ¿qué podemos aprender de esta pandemia? No hablaba nadie. Y en eso le digo, empieza con O. No hablaba nadie. Con B. Obediencia, dijo uno. Obediencia, claro. Obediencia al médico. Obediencia. Nos fuimos... Estamos alejados de la unidad familiar. Claro. Y la obediencia es una cosa que... Y le digo, si yo cruzo la calle no obedeciendo al semáforo, ¿qué me pasa? Uh, me pisan como cucaracha. Y bueno, hay que aprender a obedecer. Y esta pandemia, me parece que una de las cosas que tenemos que aprender a obedecer. Y segundo, en confiar en Dios, que Dios me da la vida y que no me muero. Tengo vida eterna. Y eso es una cosa que lo tienen todos. Todo humano tiene vida eterna. Por eso es que encuentra a Jesús, encuentra el camino y va más suelto. Más suelto. Yo pongo el ejemplo a esto, a los chicos. Si vamos a Luján todos en un auto. Y yo entiendo en el auto, porque soy técnico mecánico, y entiendo el auto y voy manejando el auto. Y empieza a ser un ruido. Y todos, uy, no llegamos a Luján, no vamos a llegar a Luján. Y yo tranquilo, voy manejando porque es el caño de escape que se abrió. Y puedo ir a Luján y puedo seguir. Es un detalle menor. Claro, un detalle menor. Pero el que no sabe, se pierde en el problema. Y el que no tiene fe, se pierde en el problema. El problema es día a día. Uh, esto, un, lo otro. Y pone el corazón en el dólar o en el trabajo. Y hay que poner el corazón en Dios. Padre, ¿por qué se me ocurre que Suipacha es una comunidad altamente cristiana o practicante? Es terriblemente cierto. ¿En el clavo? Sí, sí, sí. En la región, ¿eh? Sí, sí. Y con la cuestión de la pandemia salía en la camioneta de la policía la imagen de la Virgen del Rosario. Y el vigilante, son todos muy cristianos, ¿verdad? ¿Cómo pasó usted la pandemia? Digo, en su trabajo, en su sector. En los aires, sí, encerrado. Y cuando nos dieron un poquito, me vine a Suipacha a esconderme otra vez. Y después empecé de vuelta al colegio y a lo normal, ¿no? ¿Y con qué se encontró? ¿Qué preguntas, qué consultas, qué reflexiones? Me imagino que todo. Mucho miedo, mucho miedo. A todo nivel, digo, alumnos, pareja. Sí, todo miedo, mucho miedo. ¿Cuál es tu nombre? Claro, pero ¿por qué? Porque no pones el corazón en Dios. Estás poniendo el corazón, o que el médico, o el hétero, no, no, en Dios, ¿viste? Esa es la fórmula. Es la fórmula en Dios. Por eso el que pone el corazón en Dios, el resto es distinto. Por eso Jesús nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Y San Pablo dice, si vos amás al prójimo y no lo atendés y decís que lo amás a Dios, eh, no, estás cuenteando, estás un cuenteito. Tenés que amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso nos da un orden en la vida. Yo a los chicos de la cateca de sí les digo, ¿qué se ponen primero ustedes? ¿La media o el zapato? Eh, la media. Y si te ponen el zapato primero, como hacemos en la vida, amamos otra cosa y no Dios, andamos con la media en la mano. Y la gente anda con la media en la mano porque no tiene un orden. Y el orden es importante. Con los dolores propios de caminar con un zapato sin media. Exactamente. La vida no se va a decir. Claro. Padre, es capellán, está en la parte docente también. También. Cuéntenos hoy de su presencia acá en el remate. Seguro que con mucho dolor esta transformación que han, están llevando adelante, terminar con una actividad como es el tambo, pero para pasar con la agricultura. Cuénteme un poquito. Sí, lo que pasa que el problema social es parte de la liquidación, ¿no? Y también, fíjate que se puede seguir trabajando y esto es, el trabajo este tiene que dar, van para los colegios. Como la ganancia, diríamos, lo que da. Se convierten, digamos. Se convierten en becas, en ayuda a parroquias, ayuda a comedores, ayuda en las villas en Buenos Aires. Hay muchas necesidades. No, los recursos los afectan todo. Ah, sí, sí, sí. Porque la asociación tiene como el carisma de ayudar al otro. Por eso yo digo que la asociación católica irlandesa es una máquina de hacer caridad. La caridad es el amor en acción. Yo amo en acción y ayudo. Es importante. Quiero dejarlo ya para el final con una frase que dijo un político que me sorprendió. El amor no existe, dijo. No existe tal y cual lo conocemos nosotros, declamado de palabra. El amor, dice, entre ser humano, sin distinción de géneros, es que estoy dispuesto a ser yo por vos y que estás dispuesto a ser vos por mí. ¿Dion, el clavo? Sí, claro. Es el amor que viene de Dios. Por eso murió Jesús en la cruz. Para salvarnos. Y uno dice, bueno, murió en la cruz hace dos mil años. No muere todos los días. Todos los días en Buenos Aires está la gente tirada en la calle. Y de una manera u otra tenemos que ayudarla. Es lo mismo que la madre Teresa, Santa Madre Teresa en Calcuta. Levantaba a un casi muerto. Y le decían, pero ¿para qué lo levanta? Si se tampoco va a morir. Pero que mueran dignamente en una calle, calentito y con algo en la panza. Y se dedicó a eso nada más. ¿Se ha valorizado algo en la ciudad? Claro, porque todos tenemos.